Bueno, Mario, la verdad es que todo un éxito tu charla, aquí hoy en Málaga, en la Cámara de Comercio. Para todo este público hemos podido reunir, porque no podíamos reunir más de 30 compañeros. Pero bueno, todos arquitectos, arquitectos técnicos, la verdad es que ha habido un buen nivel de asistencia en cuanto a técnicos. Y bueno, Mario, ¿cómo has visto un poco la inquietud de la gente a través del PASIV y la charla que has dado? Pues, Manuel, la jornada ha sido bastante interesante. Efectivamente, la sala estaba llena dentro de las posibilidades de espacio que había. Y siempre es muy interesante, porque hay ideas nuevas que la gente a lo mejor no conocía en ese momento. Y, por ejemplo, en nuestro caso, que nos gusta hablar de la alta eficiencia, de lo que es la edificación PASIV-HAUS, pues siempre llama la atención, siempre hay preguntas. Y la verdad es que ha sido una jornada muy interesante. Sí, hemos visto que, bueno, desde el público han salido bastantes cuestiones. Hemos podido ver que la gente está con inquietud de saber algunas, como tú dices, siempre cuestiones que se quedan en el tintero. Y bueno, espero que también para vosotros la plataforma haya sido positiva. Sí, nuestra misión como plataforma PASIV-HAUS de España es que, tanto a nivel técnico como de usuario final, conozcan lo que es la ruta de la edificación pasiva. Realmente no es algo complejo, es muy fructífera a largo plazo, porque vamos a vivir mejor, vamos a tener una calidad del aire estupenda y un ahorro permanente de energía. Correcto, es el lema de una casa que ahorra un lugar saludable. Algo tan importante como es desde nuestra revista, siempre apoyando a este concepto de la plataforma. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado en esta edición aquí en Málaga. Y os esperamos en un nuevo certamen que podamos organizar aquí. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar un poco todo esto. Gracias, Mario.